Porín que te quiero porque soy de ti Y en ti fue que vi resplandar primero Yo te soy sincero con la enardecida Mi canción sentida yo te voy a dedicar Y antes de cantar cuentos ricos desde la otra vida Yo te cantaré porín que desde la otra vida Tierra hospitalaria, el San Porinque Tierra de mi edén, hoy en mi plegaria Tierra necesaria, hogares adormida Mi canción sentida no te he de olvidar Te voy a cantar desde la otra vida Yo te cantaré Puerto Rico desde la otra vida Guapea, llamo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!